Puerto Rico es una de las islas que conforman las Antillas Mayores. Y junto con otros archipiélagos dibujan una media luna sobre el océano delimitando el mar Caribe. Ese paraíso azul y esmeralda, cristalino y sereno, que concentra las playas más lindas del mundo. En el viejo San Juan, los imponentes muros de sus castillos se disputan protagonismo con la cautivante vista del océano. Y amén de la historia relevante que brinda la ciudad capital, todo Puerto Rico es un oasis de playas fascinantes y muchas de ellas desconocidas. Escapándose apenas un poco de la metrópolis, se llega a paisajes solitarios y encantadores. Las arenas, de dorado intenso, se rodean de vegetación tropical por las que se abren senderos para explorar, acompañados tan solo por el sonido de las olas diluyéndose en la costa. Este paisaje, sosiego de horizontes lejanos, se vuelve ideal para relajarse y dejar que nuestro pensamiento viaje sin fronteras, llevando a un encuentro armónico con uno mismo. Los puertorriqueños viven sus días en una relación íntima y permanente con el mar, y en cada una de sus plazas se ven familias boricuas gozando de un momento en la naturaleza propia de su tierra. Desde pequeños, los niños juegan en la amplia arena que es casi una extensión del patio de su hogar. Los amantes de la vida sana y el ejercicio tienen aquí un escenario especial para la acción. Aire puro, mar de fondo y tardes de pleno sol invitan a revitalizar el cuerpo en un ámbito natural de ensueño. Los más osados y habilidosos también encuentran en Puerto Rico sensacionales olas para la práctica de surf. En el noroeste de la isla hay playas ventosas donde jugar a deslizarse en el agua y desafiar la fuerza del mar a bordo de una tabla. Puerto Rico ofrece sitios históricos, un amplio observo cultural y playas de ensueño. Un destino que me cautivó y donde aún tengo mucho más por descubrir. ¡Suscríbete al canal! La historia y arquitectura de América se encuentran especialmente influenciadas por la religión. En la época colonial se erigieron centenares de iglesias y capillas a lo largo de todo el continente y tantas otras surgieron en tiempos más recientes. Hoy, entre los lugares imperdibles para descubrir en Canadá, queremos proponerte la Basílica de Montreal. Es la segunda más grande del mundo y está dedicada a San José de Nazaret. Detrás mío se destaca la imponente figura de la Basílica de San José, construida en lo más alto del Monte Royal, que le da nombre a la ciudad de Montreal, aquí en Canadá. Su cúpula tiene 97 metros de altura y solo es superada por la Basílica de San Pedro, la del Vaticano de Roma. Les aseguro que es un lugar impresionante que los invito a conocer desde este momento. Esta gran Basílica tuvo su antecesora en una capilla mucho más pequeña del año 1904 y la estructura actual fue inaugurada 20 años después, aunque se culminó recién en 1967. Una senda rodeada de amplios parques invitan a una tranquila caminata de acceso, donde el color de las flores y la paz del ambiente van disponiendo el alma para vivir una experiencia diferente. En el interior, la penumbra crea un ámbito colmado de magia. La luz ingresa entre los coloridos vitrales, invitando a permanecer allí largo tiempo, disfrutando ese espacio de paz. Una amplia terraza sorprende con una panorámica majestuosa de toda la ciudad. La Basílica San José ostenta su elegante figura desde lo alto del Monte Royal y se vuelve un lugar imperdible para descubrir en las tierras del norte de nuestra América. La Basílica San José La Basílica San José La Basílica San José La Basílica San José